Hola a todos, bienvenidos a una nueva Tecnic Reacción. En el día de hoy voy a reaccionar a la cantante Linda Ronstadt interpretando el clásico mexicano La Cigarra. Si no lo has hecho aún, no te olvides de suscribirte al canal clicando sobre el botón rojo que lo tienes por aquí. Y ya sabes, tu colaboración es indispensable para que este canal pueda continuar adelante, así que si puedes hacerlo, te dejo todos los detalles en la descripción. Bueno chicos, han sido muchísimas las peticiones de análisis de la voz. De la cantante Linda Ronstadt. Como bien sabemos, los mexicanos nacen donde les da la real gana. Vamos a escuchar a Linda Ronstadt cantando en un perfecto castellano La Cigarra. ¡Vamos allá! Ya no me cantes cigarra, que acabe tu sonzonete, que tu canto aquí en el alma, como un puñal se me mete. Es que no me lo puedo creer. ¡Ay madre mía! Para mí es un shock, para mí es un shock monumental, porque yo a esta mujer la he conocido cantando en inglés. Unas canciones súper míticas. Escuché cantando este tipo de canciones y un montón de canciones más conocidas, pero jamás me imaginé escucharla en un perfecto castellano. Además con un deje mexicano, con un acento, un deje mexicano muy importante. Y es que no me lo puedo creer. Vamos a seguir escuchando. Estoy en shock. Ya sabía que Linda canta tremendamente bien, tiene una voz muy bonita, pero claro, al ser distinta la dicción, al ser distinta la fonética, la colocación de la voz también cambia. Entonces suena completamente diferente, como si fuera otra cantante, ¿no? Es realmente muy sorprendente. Pero aquí, ella utiliza esa voz llorada necesaria para interpretar este tipo de canciones, este tipo de género musical mexicano. Y lo hace muy bien. Además tiene un vibrato muy regular. Tienen esa peculiaridad, esa particularidad en común del vibrato. Es una onda muy regular, muy pareja, en la misma frecuencia, muy afinada. Bonito, bonito. Luego andando más tu muerte Marinero, marinero ¡Uy! Es verdad que sabes por qué distinguir no puedo Si en el fondo de los mares Utiliza todos los recursos vocales que se necesitan, como por ejemplo el flip Este llanto, especie de sollozo al final, se llama flip Y lo tiene muy bien incorporado. Vamos, que no es la primera vez que Linda Ronstadt canta la cigarra Lo tiene muy muy bien incorporado. Esta mujer ha escuchado música mexicana y ha mamado música mexicana Y esto se nota porque esto no se hace de la noche a la mañana. Se los puedo asegurar, chicos. Esto es una barbaridad. Es de 1987 este vídeo. Estoy alucinando en colores ¡Ay, la E! ¡Madre mía! A ver... ¡Es un E! es un Mi 5 el que está haciendo en este momento linda y suena muy bonito tiene un timbre de voz muy agradable de escuchar y ese falsete está que es una voz de cabeza en realidad como siempre les cuento es y es precioso y además que se concentra en la nota fijaros la cara como cierra los ojos está concentrada en ese Mi 5 para que esa nota que salga perfecta desde el principio hasta el final fijaros ahí lo que ha hecho ha hecho un efecto vocal muy bonito que es hacer desaparecer la nota esto es otro de los efectos vocales que se utilizan mucho en la música mexicana la colocación en el paladar hasta que la nota desaparece y hay que tener una gran destreza para que esa bajada de volumen digamos se haga de manera gradual y que no suene irregular y cortado ¿no? es difícil está muy bien colocado está bastante largo lo ha hecho bastante largo no he tomado los segundos bastante largo fue pero está muy bien sostenido hasta el final no se ha quedado sin aire no suena forzado suena libre bonito es que miren es que solo hay que mirarle la cara lo que lo está disfrutando está disfrutando como nena chica es que parece a otra persona madre de la mano hermosa no me lo hubiera imaginado nunca nunca me hubiera imaginado a Linda Ronstadt cantando esto es que madre mía y es que a mí por lo menos a mí me parece que lo hace muy bien a mi oído ¿no? que que yo recién incursiono en la música mexicana pero por lo menos para mi oído los recursos vocales y lo bello de la voz lo está haciendo está haciendo una versión muy digna de la cigarra es que estoy alucinando la pronunciación hasta las R que a los estadounidenses les cuesta muchísimo hasta este sonido lo hace y la colocación de la voz para hacer lo más semejante posible a una cantante que ya lleve años ¿no? cantando este tipo de música bonito ¡Ey! ¡Porque la vida se acaba! Yo le hubiera agregado un poquito más de nota al final. Lo ha hecho muy rápido. Pero bueno, cada uno la interpreta como quiere, ¿no? Esto es. Cada uno tiene su propia personalidad, su propio estilo. ¿Se han fijado cómo dice cigarra? ¡Dice cigarra! ¡Es que madre mía! ¡Duele dos cigarras! ¡Boca! ¿Se han fijado lo que les digo? Es maravillosa la colocación que tiene. Me encanta. Va cambiando la colocación, ¿eh? Se encuentran muchos matices en su voz. ¡Qué sorpresa me he llevado con esta mujer! ¡Ay, la he! ¡Ay, veros y veros y veros y veros! ¡Ay, veros y veros y veros! Ahí al final, justo al final, se le fue un pelín, un pelín, un pelín. Pero hubiera sido perfecto. Ha hecho como una especie de movimiento que le ha descolocado un poquito la laringe. Generalmente ha sonado regular y homogénea en toda la canción. Pero justo al final de este I se le ha descolocado un pelín la nota. Muy poquito, pero allí está. ¡Ay, la, la, la! ¡Qué placer! Ahí lo vieron, ¿no? ¿Cómo hace desaparecer la nota? Aquí lo ha hecho perfecto. ¡Ay, la, la, la! Concentrado. ¡Ay, la, la, la! ¡Por Dios! ¡Maravillosa! Fijaros aquí qué bien lo ha hecho. Aquí no se le ha escapado en ningún momento. Puede ser que se le haya escapado porque, claro, es otro mecanismo. Es otra musculatura que está en la voz de pecho. Y la musculatura que se utiliza en la voz de pecho, que son los tiroides, ¿no? Son mucho más vastos, mucho más gruesos y tal vez sean más fáciles de controlar, ¿no? Que la voz de cabeza, que ya está el cricoy desinvolucrado y es otro tipo de musculatura y puedes correr el riesgo de que esa voz se descoloque con más facilidad, digamos, ¿no? Yo creo que aquí ha sido víctima de un gallito, de una desafinación porque el cantando en el do se escucha esa voz rota. Hay una separación, ¿no? De las cuerdas vocales sale como un sonido sucio, sucio. Está completamente descolocado. Esa es la única nota que yo puedo decir. Aquí, aquí no estuvo bien, ¿no? Pero, ¡y quiero morir cantando! Lo que quiso hacer. Quiso hacer un flip. Pero el do, cuando se involucran las dos musculaturas, que es lo que le decía antes, de la voz de pecho a la voz de cabeza, en ese falsete, se corre el riesgo de que te pase esta mala jugada. Puede pasar que como somos humanos nos pasa a todos, pero si yo lo veo, pues lo tengo que comentar porque para eso estamos en este canal. ¡La cigarra! El final ha estado brillante, ¿eh? Para mí ha sido tremendamente sorprendente escuchar a Linda Ronstadt cantando música mexicana. Es que no me lo hubiera imaginado en la vida. Ya saben, si quieren más Linda Ronstadt me lo dejan aquí en los comentarios, que encantadísima volveré a reaccionar. Chicos, ya saben que vuestros likes, comentarios, suscripciones y colaboraciones con el canal me ayudan a seguir adelante. Así que les mando un beso enorme desde Barcelona y como siempre les digo, muy buen trabajo para todos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.